Empezar a recorrer toda la quinta y su recoveco, porque eso es lo que queremos en realidad. Un poco la historia del lugar. Todos los terrenos de esa zona de Baros Altos pertenecían a una conocida como princesa inca, Catalina Huanca. Entonces hay una versión de que esa era parte de Catalina Huanca. Lo real, lo cierto y lo que está en cabildos, en documentos, es que aquí había una hacienda llamada Hacienda Dinegro. Esa hacienda era un español que se dedicaba a la crianza de caballos en ese lugar. Sucede que a este señor le iba también el negocio de la crianza de caballos, que despertó la envidia de otros cuaterráneos de él, un vecino. Tal es así que alguien que quería hacerse del negocio, lo acusó, obviamente de ponerse de acuerdo con la Inquisición, de tener prácticas de hechicería en ese lugar. Entonces, obviamente fue acusado en la Inquisición, como ya había un conversado previo, la acusación en la Inquisición era porque era culpable y era porque no moría. De tal modo que el terreno pasó a la objeción de la mitad y la mitad a este tipo que le había, pues sí que se había puesto de acuerdo con el que hace con el negocio. La leyenda, porque es parte de una leyenda esto, menciona que este hombre antes de morir, manzó una maldición a su hacienda, que él nunca se iba a ir, que iba a regresar. Y bueno, dicho y hecho, pasaron los años y cuenta la leyenda que siempre se veía este fantasma, este hombre por acá. Y caballos con ojos de fuego que paseaban por estos ambientes, ¿no? De la hacienda que era. Y ese terreno ahí no estuvo durante cientos de años. Esta historia tenebrosa en este lugar no le importó a Óscar Geren. Óscar Geren fue un industrial alemán que estuvo trabajando también como diplomático en muchos países del mundo. Llegó a Perú, ya a sendarse, y él buscó un lugar, bueno, buscó un lugar donde, pues, vivir, ¿no? Y donde hay que reconstruir o recrear muchas de las casas que él haya visto en sus viajes por el mundo. Entonces compró parte de la hacienda de Negro y construyó lo que conocemos ahora, que era conocida antes como Quinta del Carmen, por estar cerca de la iglesia, ¿no? Quinta Geren le llaman, pues, porque él muere, me ven, ¿no? Cuando se construyó no se llamaba Quinta Geren, era Quinta del Carmen. Y él, en las construcciones más antiguas, recreó arquitectura de los lugares donde había estado. Por eso vemos arquitectura británica, alemana, en otros lugares que vamos a ver también, este, colonial, en muchos aspectos, ¿no? Son arquitecturas de varios lugares del mundo. Como les decía, esto fue construido o empezado a construir en plena ocupación chilena. En 1882 se empezó a construir la Quinta. Hasta 1886, más o menos, que se acabó la primera etapa. Que son las casas más antiguas que estamos viendo, ¿no? Estas y las que estaban dentro. Luego, ya en el siglo XX, ya con otros propietarios, los descendientes de Geren, se construyeron una especie de villas, que eran casas, digamos, de menor orden, que ahora vamos a ver también, que por ejemplo son las que están acá atrás, ¿no? Ya datan de 1930. En esta casa que está aquí, que es una cúpula, que es quizá la imagen más representativa de la Quinta, nosotros podemos ver siempre esa cúpula. Funcionó, sí, funcionó la embajada de Bélgica, en esta esquina. Por eso acá hay postales antiguos con la bandera, de Bélgica. La del costado, esta casa que está acá, también que tiene una especie de torreón, funcionó la embajada de Alemania. Sin embargo, la casa más importante de la Quinta, la más pastuosa, donde también estuvo la embajada de Estados Unidos, fue precisamente la casa de Oscar Geren, que está atrás, que ahora vamos a verla. Y esa casa también es peculiar, porque en esa casa, en el interior, ocurrió un hecho de sangre que marcó para siempre la historia de la Quinta. Que ahora que lleguemos, voy a contarles mi historia. Donde fue la embajada...